Se trata de los predios Becuarando y el porvenir del municipio de Mutatá, Urabá, Antioqueño, donde el gobierno nacional construirá un proyecto de solución de vivienda para 63 excombatientes de las FARC. Son 137 hectáreas que beneficiarán en total 126 personas, es decir, a los exguerrilleros y sus familias. Donde se realizó el proceso de traslado del antiguo espacio territorial de Ituango hacia el municipio de Mutatá, en Antioquia. Hay 50 soluciones de viviendas transitorias que en este momento están terminándose de construir. Una vía de 2.6 kilómetros, un hito en el tiempo. Las personas en proceso de reincorporación, que dentro de poco serán propietarias de estos predios, llegaron a Mutatá en julio del año pasado, provenientes del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación Santa Lucía, luego de un proceso de traslado concertado que contó con todas las garantías. Pero adicionalmente tenemos los estudios definitivos para poder construir las viviendas y ya está en construcción la vía que se necesita para darle comunicación. Con estos dos predios, asciende a 6 el número de terrenos adquiridos por el gobierno nacional en Antioquia. Para su acondicionamiento, Mutatá cuenta con 16 mil millones para la ejecución del proyecto de solución de vivienda. Mutatá cuenta con 16 mil millones para la ejecución de vivienda.